Música Muy buenas a todos, aquí seguimos un día más jugando a las de iPhone Earth Y para los que no visteis ayer el anuncio que puse en el vídeo anterior Pues os lo comento, parece ser que esta semana va a haber una actualización En la que van a desbloquear el helicóptero para que se pueda crear Van a abrir también el búnker de abajo, con lo cual imagino que también se podrá completar el helicóptero Y podrá acceder a ver si encontramos aquí al búnkercillo este que tenemos aquí Y ahí van a poner al nuevo zombie Aparentemente ya lo van a instalar todo esta semana, imagino que mañana Luego aparte de eso, van a poner para que se puedan llevar hasta 4 mochilas Para no tener que andar haciendo tanto viaje y poder llevar más cosillas Mucho mejor, si avanzamos mucho más rápido Y no tenemos que andar dejando las cosas atrás Y luego también van a poner para pintar el helicóptero y tanto el helicóptero como la moto Para poder darle colorcillos Y van a poner 10 pieles más Imagino que serán pieles procesadas Igual dependiendo del tipo de lobo que matemos, nos da un tipo de piel o otra Y no sabemos si en esta zona, bueno aquí abajo creo que solo hay el búnker Pero ya si se puede crear el helicóptero, teóricamente también se podrá completar el ATV y la antena Con lo cual ya podríamos venirnos a esa zona de aquí Quiero pensar que a partir de esta semana tenemos el multiplayer ya Quiero pensar, pero eso no lo han confirmado, lo único que han dicho es que van a poner el helicóptero Y el nuevo zombie aquí abajo Igual solamente lo único que desbloquean es la zona esta de aquí abajo Que no me sorprendería nada Y también dijeron que van a cambiar los materiales que actualmente pide el helicóptero Para que se pueda crear Con lo cual A ver que piden Y pues nada Vamos ya a comenzar por aquí Creo que novedades así De momento no hay ninguna más Respecto a la cuenta que tenía antes Lo único que me han Que me han dicho es que mandarían la información a los desarrolladores Y ahí estoy esperando A ver si alguno se decide contestar Aunque me parece a mi que la cosa va a quedar así Y a proseguir Estoy cogiendo aquí esto Necesito un montón de madera Es cierto, necesito una burrada Una burrada de maderilla Ahí tenemos ya la primera caja Aparte de rodar por todos los lados Espero que no me voy a molestar aquí Bueno, podemos agacharnos Vale, tarde Ahora ya está Bueno, vamos a liquidar ya todos Que se vengan aquí Los cuatro estos Y ya limpiamos Quiero hacer pis Como siempre La tarjeta Vale, me la llevo Esto también Y eso también Estoy recogiendo de estos también Para la TV Así ya los tengo después Ya todos listos Creo que eran unos 200 Los que pedían No sé si eran 200 o 300 A ver, mea Quieres mear Pero no meas A ver si coges todo Ya puede mear No, todavía no Ahora sí Bien, tranquilo Esto lo vamos a usar Cuando acabe de mear Claro Ahí estamos Y las vallitas también Maderilla para mí Maderilla me la tengo que llevar Como dije Necesito mucha, mucha madera No es caso De hecho luego Igual hago un viaje Solamente para recoger maderilla Mira, hemos abierto uno Todavía nos falta el otro Que debería estar Ah, mira Ahí lo está Lo sigue en un zumbilento Con suerte hasta me da tiempo Aquí abrirlo ¿Dónde está? Está aquí escondido No, no me va a dar tiempo Creo No, ya está aquí Acaba con él entonces Tengo que ir también cogiendo Pelicillas y cuerdas Que en breves Se me rompe Como vemos aquí La camisa Y los zapatitos Curación Cables Creo que también pedía Cables en la tube Con lo cual Hay que ir recogiéndolos Igualmente Así ya Una vez ya lo construya Ya prácticamente Ya lo tengo hecho Lo bueno va a ser A partir de este viernes Como van a poner las cuatro mochilas Va a ser un Sacar recursos ya Al por mayor A ver si también Cogen y aumentan La cantidad de dropeo De las piezas de motor Que es lo que más cuesta realmente Entramos en la siguiente zona La moto yo ya la tengo Prácticamente terminada Ya solamente me faltan Las piezas de motor No sé cuántas faltarán Creo que 10 La mitad Y ya está la moto lista Y ya me pongo con El ATV En cuanto pueda Solo que para el ATV Que no me acuerdo Qué nivel pedían Poco debe de faltar Ya ¿Dónde estás? Bueno Me falta un cacho ¿Dónde está el ATV? No, ese no es Ya lo pasé Ah, pues Si el ATV ya está aquí Ya lo puedo crear Ya lo puedo crear Pero la madrilla Por el momento La estoy usando Para otras cosas Igualmente Los materiales Que voy sacando De todo terreno Los voy guardando Así que no hay problema Aunque no esté hecho Se ha matado rápidamente Y cúrate No Qué gamba Mira, ya no tengo Ni camisita ¿Alguno más? Sí, sí Este otro Ni pantalones Bueno, pantalones sí Vale Justo subió de nivel Ya me dará aquí Un poquito de telas Creo que ya puedo crear La camisita Bueno, tengo que usar hierbas Otra tarjetita más De la La que necesito es la B Para ir a la zona de arriba Que todavía no he ido Estos dos son los que no me interesan Realmente mucho Los podemos llevar Si queremos Pero Vale Primer punto Mira Tengo que crear aquí la camisita Pero necesito un hueco para hierbas Esto me lo usas La piel me la coges Por aquí Es que esto No tengo hueco Y eso lo necesito Esto también Esto no Eso no La comida Pues Tampoco ¿Tú qué? ¿No te has recogido? No Pues usamos Cogemos Las pieles No murgen mucho Pero sí quiero ir almacenándolas Para una vez que cree El otro personajillo Ya crear la salta Qué bien Y vienen un montón de estos Aquí Vamos a hacer un hueco aquí abajo Con La latita esta ¿Y tú qué tienes? Mira Esto Y esto Mejor Imposible Este también lo cambiamos Que ya es mejor Y este también ¿Vale? Luego por aquí Ahora realmente Esto creo que ya no lo necesito Vamos a dejarlo de lado Si urge ya lo recogeremos Por el momento Lo he dicho No se usa Necesita para nada Y de aquí nada más La latita la voy a guardar Porque tenemos ahí bastantes Aquí el reloj Pues por el momento No me interesan cosas para desmontar Eso más adelante Ya se verá Aparte dan bastantes No tenemos mucho problema Esto ya se viene conmigo Y ahí tenemos abajo La segunda cajita Y nos falta también Eh, no Aquí no Nos falta también una tercera A ver tú qué me das Seguimos por el momento Sin piezas de motor Esto lo vamos a usar Y esto todo para aquí Ahí está la tercera Ahí está la tercera Viene solamente un zombie No sé si ven el de al lado El arma Pues está a punto de romperse Esta ya sería otro huequito más Tampoco nos ha dado aquí Ningún arma interesante Es el tubo de escape de la moto La moto ya está creando No lo necesitamos para nada Más comida por aquí Y nos vamos ya Y nos vamos ya También las gomellas Son bastante difíciles de conseguir También pide bastantes La TV Vamos por aquí La siguiente zona Como vemos Como dije El nivel No importa nada Estamos ahí al 25 Mientras podamos hacer la tube No sé También dijeron que iban a Modificar el helicóptero No sé a qué nivel se puede construir A ver No estoy en la mejor zona Para ponernos a ver Dónde está el helicóptero Mira ahí lo vemos A nivel 76 A nivel 76 No sé si le bajarán el nivel también No me acuerdo lo que ponía Solo recuerdo que ponía Que iban a modificar Los materiales Que pide para su construcción Igualmente Si tenemos que tener la tuba O tal Pues vamos a tardar A ver qué pasa Cuando pongan la actualización Tiramos por aquí A ver Y Venga Cárgatelo Solo tenemos que Deslocar aquí dos Ahí está la primera Y que me das Benditas Más comida Esto es para usar Tornillos también Hay que ir recogiéndolos Y a seguir buscando Vale Ahí está la segunda cajita Ya Rapidez Y así ya volvemos Al siguiente Va a parar Ya se ha acabado el arma Vamos a equipar la siguiente Y esto Bueno Podría haberle dado A coger todo ya directamente Miren al zombie Pesado este De aquí Segunda cajita Vino otro más aquí A atacarnos a cámara lenta Nos da tiempo A abrirlo Esto usamos Cogemos 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 Y cogemos Ayer de un solo viaje Bueno Tiene energía Por la tarde que gaste Me llevé casi 40 De chatarra En un viaje Por eso digo que la chatarra No es algo muy importante Dime que no estás muy lejos Pues Le llega bien Pues vamos a tener que ir aquí Igualmente como estamos aquí cerca Luego ya igual voy primero al amarillo Verde, amarillo, verde Vale, no le va a dar para mucho Queda 21 de energía Da para un viaje Da para un viaje Pues a ver si me da para llegar aquí al amarillo Y saco algunos materiales más Y a ver que arma nos da esto A ver si nos da alguna arma Interesante Porque las que tengo actualmente Son todas un poquito flojas Sigo por el momento también Sin Sin la tarjeta del Bunker B Quiero sacar la tarjeta del Bunker B Bunker B No da parecido Estoy afuera Me están saliendo de todas Menos las del Bunker B Esa fuera Otro más Joder Que zombies Tenemos que ir hasta el centro A ver Y Madrillos Ahí está A ver que suelta esto Vale, un martillito No está mal Lingotillos Mira, 10 de tal Cógemelo todo directamente No sé por qué andaba allí De uno en uno Y de este no tengo Un hueco Pensaba que sí Aparte estos son bastante Vale Lo siento mucho Pero tú te vas Y en breve Tengo que volver a la base Ya empieza a estar lleno Pues vale Vamos a A la zona amarilla Y luego ya lo dejo Yendo a la basecita Ya está prácticamente lleno A ver cuando ponen las bolsas Como dije Cuando pongan Que puedes llevar hasta Cuatro Cuatro bolsitas Cuatro mochilas Ya la cosa cambiará Entramos Igual hasta me da la energía Para ir otra vez Al verde Aquí abajo A ver Para lo que da Dios Automático Tenemos que ir aquí Curándonos Para que tenga Una gran cantidad De vallas ¿Quién te está pegando ahora? Hay más por aquí Y más vallitas Madrella Vale Ya no coge más ¿Tú qué tienes? Por si tenía alguna tarjetita Que me interesara Por aquí no se ve nada Vale Tenemos a Una aquí Y otra aquí Rolada completamente De zombies Qué suerte Voy a ver si me agacho Por lo menos Quito uno rápido Casca Venga Y uno grandote Que hay ahí también Ese no me gusta Échate Automático Y voy a ver Si uso estos también Así ya los voy Sacando de aquí Os curan 40 de vida 7 Acabaste ya Pues no No acabó No acabó Usamos Ya tenemos un huequito Tenemos estos aquí El arma no va a durar Mucho más Tú Deja de matar aquí A todo el personal Bueno ya limpio la zona de arriba Algo bueno Esto lo usamos Cogemos Pilecita Y abrimos la bolsa A ver si el gordote Nos da la tarjeta Esto lo usamos El móvil Pues no me interesa Actualmente No se puede usar parada Igual deberíamos de ir recortando Bueno Los móviles Como los dan bastante Tampoco me preocupa mucho Ahí está la tercera cajita Todas juntas Y ahí viene alguien corriendo Vale Vente para aquí No te me juntes Con el resto de los zombies Y tengo el equipamiento Prácticamente destrozado ¿Cuál otro motivo más Para volver a la base ya? Nada Otro más Fuera Bien A ver aquí abajo Usamos uno Conmigo 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 Mira Con lo que dije De la chatarra Sacas A patadas Igualmente Como luego ya solamente Queda la zona Para ir Si era tiempo Con esta armadura Debería de llegar Y de sobrar Queda solamente Esta bolsita Por acá A ver aquí No paran de venir Zombies Ya se ha roto el arma Pero siguele pegando Aquí al amigo No Eso no quería Que me lo vieras Quiero este de aquí Y subimos de nivel Ya estamos El 26 Como vemos De nivel Se sube muy rápido Una DC Y Pues igual Me interesa Cogerla Arma no tengo puesta Así que equipamos Y ahí la tenemos ya Perfecto No nos ha cuadrado Tampoco Ninguna pizcita de motor Ninguna goma Nos vamos A la zona de al lado Creo que da la energía Creo que 11 Creo que es lo que pide Justo para venirse aquí A ver Pues no 13 Estamos en 12 Y habría que esperar Pues nada En principio Ya lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales Bueno Un momento Que me olvidaba ya De Los saludos Vamos allá con ellos Un saludo para Daniel Cerveza Sánchez Flashboy MarioCraft PaloGames12 DarkPyGym GameOver04 TopiTop Razer Maxi Arroyo Alejandro Jaro FrankMaster12 Y Alex González Y vemos como ahora Ya nos da la energía Pues aprovechamos Aprovechamos Y vamos entonces A la zona verde Vale Acabo de ir rapidito 8 ¿Qué arma tengo? Bueno Solo tengo esta La verdad Solo hemos sacado Un arma hoy Bastante cutres Los cables Ya están llenos También También eso es bueno Los cables Creo que pide Bastante La TV Creo recordar Y aquí me falta Por encontrar La otra cajita No debería de estar Muy lejos Pero no la veo Por ningún lado A ver Tiro hacia la derecha No, aquí no está Vamos a tener que Sacar del medio Este zombie Vale Eres de 80 Pero ¿Dónde está La otra caja? Madrilla Madrilla Otro zombie Este es de cámara lenta Vamos a dejarlo ahí Que siga su ritmo Y tú Encuéntrame ya La otra caja Ahí vemos más zombies Pero la otra caja No está Un automático Y vamos poniendo Aquí al amigo Ahí está Ahí está Ya voy a acabar Con este ya Abrimos la cajita Y nos vamos Bueno Para lo que tenía Tampoco valía Mucho la pena Venga Esto está Y ahora ya sí Para la base Dejar toda esta porquería Y nada más Vale Me dice que no tiene energía Es cierto Que caminar Nos vemos Chavales 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 ¡Gracias!